¿Quién dijo que somos aburridos, que somos cristianos, no nos divertimos? Este gozo que a mí me acompaña de día y de noche nunca se me acaba Y es que no ocupamos una cerveza, el dolor de cabeza es cosa del pasado Y este gozo que me ha brindado no tiene final ni efectos secundarios Y es que no importa en qué género cantes, que a la vez a Dios es lo más importante Y es que no importa en qué género cantes, que a la vez a Dios es lo más importante Y no importa si es una canción, pop, también reggaetón Solo alaba a Dios a tu manera, también la ranchera alegra el corazón Y no importa si es una canción, pop, también reggaetón Solo alaba a Dios a tu manera, también la ranchera alegra el corazón ¿Quién dijo que somos aburridos, que somos cristianos, no nos divertimos? Este gozo que a mí me acompaña de día y de noche nunca se me acaba Y es que no ocupamos una cerveza, el dolor de cabeza es cosa del pasado Este gozo que me ha brindado no tiene final ni efectos secundarios Y es que no importa en qué género cantes, que a la vez a Dios es lo más importante Y es que no importa en qué género cantes, que a la vez a Dios es lo más importante Y no importa si es una canción, pop, también reggaetón Solo alaba a Dios a tu manera, también la ranchera alegra el corazón Y no importa si es una canción, pop, también reggaetón Solo alaba a Dios a tu manera, también la ranchera alegra el corazón Y no importa si es una canción, pop, también reggaetón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!